Bueno, lo felicito por este momento que está viviendo, lleva su nombre a esta competencia. ¿Cómo está? Buen día. Bien, buen día. Bueno, contento de estar acá en nuestro pueblo y que nos hayan venido a visitar tantos amigos para cubrir esta carrera que creo que es la última ante el Gran Premio. Así que estamos contentos, contentos con el día que nos hizo y bueno, acá estamos. Te encuentro con muchos amigos, con la gente de la ciudad, con el circuito de la ciudad, con el terruño. Totalmente, totalmente. Ahí le estaba contando a otros muchachos de otra audición de que acá corríamos hace muchos años con los muchachos de la generación mía, ¿no es cierto? Con Luis, con Carlitos Pairetti, Carlitos Marincoví y algunos otros que ahora me estoy olvidando cuando esto era camino piso de tierra y bueno, nos divertíamos bastante acá en este lugar. Bueno, aquí estás rememorando con esta carrera, con los grandes premios, lo que fueron los grandes premios de las carreras de turismo en su momento, ¿no? Y habrá muchos autos aquí que les suenan familiares porque o habrá manejado o bueno, habrán sido rivales en algún momento. Totalmente, sí, por supuesto. Nosotros en la época de la Fiat Peugeot eran los mismos autos, con distinta preparación, ahora andan con otra preparación, pero bueno, de todas maneras es otra categoría donde los muchachos se divierten y bueno, y es muy competitiva. ¿Sigue cerca del automovilismo? ¿Va a las carreras? ¿Está vinculado a algún equipo, algún piloto y alguna vinculación o no tanto hoy? No, mucho voy a las carreras, no voy mucho, pero la sigo, sí, por supuesto que sí. Sigo los muchachos de acá de la zona, del pueblo y de la zona, lo sigo, por supuesto. ¿De acuerdo cuando probó hace 10 años el auto de Norberto en Buenos Aires, en el TC? ¿Fue la última prueba de un auto de competición o hubo alguna otra prueba, algún otro contacto con un auto? No, creo que debe haber sido la última. ¿En el Dodge? Sí, creo que debe haber sido la última. Bueno, ahora va a manejar el auto cero, algo por el estilo. No, 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 vamos a estar acá en la largada además. ¿Acompañando? Así es. Muchas gracias. No, a vos, muchas gracias. La siguiente distinción de la Cámara de Comercio como premio a la trayectoria deportiva a Néstor Jesús García Venga. ¡Aplausos! A su vez, le vamos a pedir al señor Daniel Alberti y a José Luis Zacarías, que es quien, el artista que ha realizado todos los trabajos sobre los dibujos de automóviles de Néstor Jesús García Venga, le van a entregar un presente que es el periódico de Arrecifes del 13 de octubre de 1970, cuando el nene se consagró campeón argentino de Sport Prototipos. ¡Aplausos!